Excelentísimos embajadores de Alemania, al señor Jonathan, perdón, don Víctor Evelyn, el embajador de Israel en México, don Jonathan Pellet, al licenciado Marcelo Romano, la señora Laura Vosquez, y al licenciado, al doctor Alejandro Vaz. A nombre de la mesa directiva, de manera muy particular, a nombre de mi colega, el senador Ernesto Cordero, me es muy grato saludarlos el día de hoy, en este importante acto, de conmemoración anual, en memoria de las víctimas del holocausto y en recuerdo de don Gilberto Vosquez. Quiero empezar por retomar la propuesta que ha hecho el embajador de Israel, creo que habrá eco a su propuesta, el próximo año seguramente habrá la coincidencia de los tres poderes de la Unión para celebrar este acto de manera unificada, creo que es una gran propuesta, una gran idea, y seguramente así será yo de mi parte, desde la trinchera en la que me encuentre, insistiré para que así sea. Las últimas líneas de El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank, el gran escritor y científico austríaco, son especialmente memorables. Nuestra generación es realista, pues hemos llegado a saber lo que realmente es el hombre. Después de todo, el hombre es ese ser que ha inventado las cámaras de gas de Auschwitz, pero también es el ser que ha entrado en esas cámaras con la cabeza erguida y haciendo una oración. Aún a la distancia, el mensaje de Frank mantiene su fuerza. Los hombres que a lo largo de la historia hemos perpetrado innegables e inimaginables atrocidades sobre nuestros semejantes, somos igualmente capaces de las más heroicas y nobles proezas en beneficio de la humanidad. Esta doble posibilidad constituye la complejidad del ser humano, una complejidad que cada uno de nosotros resolvemos de manera distinta mediante los principios que suscribimos y las acciones que a partir de estos llevamos a cabo durante nuestras vidas. Es una constante en el transcurso de la historia que las circunstancias más extremas han propiciado el surgimiento de los grandes hombres capaces de defender los más nobles ideales y valores ante escenarios adversos. ¿Y qué escenario más adverso podemos pensar en nuestra historia reciente para los valores humanistas que el ascenso y proliferación del fascismo y el nazismo durante las décadas de los 30 y 40 del siglo pasado? La familiaridad con la que ideas y conceptos vinculados a la intolerancia, el racismo y el antisemitismo se hacían presentes en los debates y discursos públicos de la época, anticipaban los riesgos de lo que en última instancia ocurrió, uno de los más graves crímenes contra la humanidad como lo es el holocausto. En tal contexto, la defensa del otro, del diferente, y la reivindicación y protección de los derechos fundamentales para todas las personas, independientemente de su condición étnica, religiosa o social, era un acto de desafío y de rebeldía, y por ello mismo, un acto de heroísmo. Actos como los de don Gilberto Bosques Saldívar, quien no rehusó su compromiso humanista al salvar a decenas de miles de un fatídico destino en los campos de exterminio alemanes o en las cárceles y paredones de fusilamiento de la España franquista, entran dentro de esta categoría. Más aún considerando que al realizar dichas acciones, don Gilberto puso en riesgo su vida y la de su familia, e incluso perdió la libertad durante varios meses. En tiempos oscuros, en los que muchos tienden a perder la fe en el porvenir de la humanidad, estos hombres históricos nos engrandecen como especie, nos recuerdan que hay futuro al tiempo que se convierten en los principales arquitectos de éste. Sobre Gilberto Bosques, el académico Fernando Serrano escribió que vivió un tiempo convulso para México y para el mundo, una etapa de prueba a la que fueron sometidos todos los valores y cuestionados todos los principios. Si releemos esta frase, seguramente muchos coincidirán conmigo en que su actualidad resulta preocupante. Y es que, en efecto, hoy en día vivimos un momento convulso en el escenario internacional, en el cual están siendo cuestionados no sólo los fundamentos de la actual gobernanza global, sino incluso los valores y las premisas sobre las cuales está sustentada. El fortalecimiento de narrativas xenofóbicas, chauvinistas y racistas, así como un alarmante ascenso de la intolerancia en la discusión pública en el transcurso de los últimos años, plantean desafíos serios y profundos a nuestras democracias, cuyo funcionamiento y preservación depende, en primer lugar, de nuestra capacidad para respetar al diferente y de garantizar para todas las personas el más amplio goce de los derechos humanos. Frente a este panorama, ejercicios de memoria como el que llevamos a cabo en el Senado de la República con este acto de conmemoración de las víctimas del Holocausto y en homenaje a don Gilberto Bosques, adquieren una vital importancia. Memoria para nunca olvidar lo que significó el horror del Holocausto, no sólo para el pueblo judío, sino para todo el género humano, así como para honrar el sufrimiento y la interesa de las víctimas de aquellos atroces sucesos. Memoria también para comprender y revalorar la importancia de una defensa permanente, heroica, como la de don Gilberto Bosques, de los valores y principios en los que creemos ante cualquier viso de amenaza. Memoria para identificar en la actualidad desafíos semejantes y buscar las respuestas en las más importantes causas de la humanidad. Que quede claro, hoy y siempre, que donde haya seres humanos que abogen por la exclusión a partir de la intolerancia, habrá también, y en mayor número, seres humanos dispuestos a garantizar sociedades incluyentes donde los derechos y las libertades sean para todos sin distingo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias al senador Juan Gerardo Flores Ramírez, secretario de la Mesa Directiva del Senado de la República, por sus palabras. Por supuesto, agradecemos la presencia, el presidium en este acto. A todos ellos nuevamente les damos un cálido aplauso. Bien, los invitamos a tomar asiento en la primera fila. Vamos a realizar una breve pausa. En tanto, nos preparamos para la interpretación musical que tendremos enseguida. Continuamos. Gracias.